Don Quijote me diría Ay, si canta y no te pega ¿Qué tal? Fenómeno Don Quijote me diría ¿Quién ha visto una manchega? Cantando por alegría ¿Quién ha visto una manchega? Cantando por alegría Los molinos de viento de mi castilla También saben de coplar de boba y trilla Y si aquí se encontrarán bajo estos solen Tal vez se me premiarán con muchos solen ¡Olé! Sí, señor Que en tierra extrañía Que en tierra extrañía Que en tierra extrañía Que en tierra extrañía Es cuando más de veras Se sienteصida Muy bien tirada, monísima Y para hacer esta gracia Haces Night Out No se enfade usted mi arma Que estamos en Sevilla Gracias.